saludos amigos espero que se encuentren muy bien este que te habla este amigo samuel rosa muchos me conocen como el pinky y este es mi canal pinky entertainment 28 espero que les guste lo que van a ver vamos aquí a hablar del camera raw cuando abrimos una foto en el photoshop pues aparente alegadamente pues tienen que abrir el camera raw para poder leer esa foto y darle los primeros retoques si queremos darle ciertos retoques a este antes de de llevarla al photoshop directamente pues mira esta foto es una foto bien vieja esta cámara yo ni la tengo es una sony alfa 100 prácticamente una de las primeras sony que salieron profesionales y esta foto pues es super vieja bueno pues vamos a lo que compete como en otro vídeo anterior que transmití a través de este canal pinky entertainment 28 pues siempre me gusta ir primero al color grading o al color mixer pues como no quiero como hacer un degradado como tal o tener otras tonalidades dentro de lo que es esta foto pues voy a ir directamente al color mixer así que en este vídeo pues van a ver como más o menos yo con mi poco conocimiento voy analizando esto de los colores bueno pues aquí tengo el primer color que yo creo que en este estudio que yo tenía este como tenía las paredes como un poquito azulita y al fondo me cogía ese azul me tomaba ese azul casi siempre pero blanco cogen ese azul ve si usted ve las luces que están en la falda de ella me está tomando ese azul pues yo como quiero subir un poquito el fondo pues subo un poquito el azul y como no quiero que sea muy azul que se vea así muy azul pues voy a bajar un poquito la saturación para que se vea menos azul el otro pues ir a los rojos porque si ve la cara tiene bastante rojo ve ya estoy viendo que a cuánto afecta pues realmente no quiero subirlo mucho ajá y quiero cambiar un poquito este color rojo quiero darle un poquito de balance pues le quito un poquito el el la que se está aquí está como que muy rojo verdad como que se tintea demasiado pues yo pues lo dirijo hacia este otro lado que me lleva a un color un poquito más natural ven como pueden darse cuenta pues me llevo a ese color un poco más natural y realmente pues no quiero que sea demasiado fuerte lo bajo un poquito puedo ver se ve más natural ve el rostro la piel en el rostro se puede ver más natural este la modelo se llama Yvonne la chica verdad que estuvo en el portrait entonces pues obviamente en esos colores también tenemos el naranja tenemos que yo para ver siempre que está afectando el naranja pues subo mucho las luces para ver todo lo que le afecta como podemos ver además de afectar la piel como ella verdad el color de su cabello pues le afecta bastante el color de su cabello pues entonces yo tengo que mantener bastante fiel ese color del cabello si lo bajo demasiado no se ve fiel so para mantenerlo fiel lo va a tener lo va a mantener ahí en cero y para marcarlo y separarlo del fondo como en esta área aquí que el fondo está un poco más grisáceo pues le doy un poquito de más saturación para que se marque un poco más le he dado bastante por ciento como un 20 para más o menos un 25% lo va a dejar aquí en un 20% de saturación como muchas personas ya si usted está viendo estos videos quizás ha visto otros videos de personas que dan tutoriales yo soy nuevo en esto quería compartir un poco de lo que he ido aprendiendo y pues los números no son exactos para todas las fotos todo depende de la foto que usted haya tomado de la exposición de lo que usted haya tomado y todo esto bueno pues si yo lo tiro más hacia este lado que son más naranjas pero también son más rojos ¿ves? me lo enrojiza nuevamente porque lo que es el rojo y el naranja están como que muy atados pues yo pues tengo que tirarle un poquito más al amarillo le tiro un poquito más al amarillo porque pues el pelo pues es rubio y eso lo tiro más al amarillo y luego pues viene el setting o el seteo de lo que es el amarillo para identificar todo lo que afecta al amarillo como siempre hago le doy toda la luz para ver todo lo que afecta al amarillo y aquí vemos que prácticamente el amarillo no me está afectando el fondo ¿ves? que fue lo que le había dicho ahorita que había ido primero al azul se supone que si bajo el azul aquí se note ¿ves? se nota la velocidad la iluminación que hay en el fondo ¿ves? se nota esa iluminación que hay en el fondo ahí yo puedo quizás dividir un poco lo que es el fondo del cabello también y pues como ves que había subido mucho aquí el pelo ahí el fondo lo puedo dividir si quiero jugar ¿verdad? en cuanto a la división ahí puedo jugar dependiendo como a usted le gusta también me gusta que esté bastante claro por eso subí mucho lo que es el azul en lo que es el amarillo pues también voy a buscar un poquito de más saturación pero esta vez me voy a ir como a un 10% para que no se sature demasiado porque recuerde si vio ahorita que también afecta la piel pues quiero si lo tiro a verde ¿ves? el pelo obviamente se va a ir a verde y eso no se ve nada bien pero lo tiro un poquito más a este lado para que se vea un poquito más rubio pero no demasiado porque se va a ver demasiado rubio este pues para mí lo más importante al momento ¿verdad? de bregar con estos colores a separar lo que eran los colores ¿ves? todo esto aquí toda esta área que se notara un poquito más en el cabello ya que ¿ves? como estaba tan aclarado el cabello pues se confunde un poco con el fondo entonces este básicamente eso es lo que voy a hacer aquí con los colores no voy a tocar mucho más como aquí tengo un poco de azul déjame ver si puedo verlo puedo cambiar un poquito más verdoso voy a ponerlo un poquito más morado un poquito más violeta pues yo prefiero tirarlo un poquito más verdoso pero como un negativo 10% para que no se vea como le había comentado ahorita tan azul ya que no me gusta todavía este azul que está aquí no me gusta mucho así que lo voy a bajar un poco más para que hasta un 30% para que se vea más la iluminación y no tanto el azul bueno pues hasta aquí esta parte del colorido de como ver el colorido pues nos vemos en otro video para continuar hablando sobre esta foto con ustedes muchas gracias por sintonizarnos nos vemos en el próximo video